Romy, querida, qué gusto. Amigos de Bleu & Blanc, los presento con Rosamaria Cordero, directora de Mercadotecnia de Nescafé, quien nos va a platicar de un tema padrísimo que tiene la marca, porque fíjense que ahora están enalteciendo a las mujeres del café con un proyecto increíble. Romy, por favor, platícanos. Bueno, muchísimas gracias, Rose, y a toda tu audiencia por este espacio. Y bueno, les cuento, nosotros tenemos una iniciativa dentro de Nescafé llamada Plan Nescafé, que nace desde el 2010, y es un programa dedicado a una creación de valor compartido, es decir, nosotros tenemos diferentes iniciativas donde trabajamos directamente con productores del café. Y bueno, ahora, durante el mes de mayo y junio, que para nosotros, el mes de mayo no solo por ser el mes donde celebramos a nuestras mamás y a las mujeres en general, bueno, quisimos retomar la narrativa de mujeres por el campo, porque para nosotros, oye, es una realidad que las mujeres tienen un rol importantísimo en toda la cadena del café. Hoy te puedo decir que las mujeres, el 15% de las mujeres, hoy son mujeres productoras, y podemos decir que casi 1.5 millones de mujeres entre ejidatarias, avecindadas, están alrededor del café, y ellas son responsables del 50% de la producción de alimentos en México. Entonces, nosotros sabemos que las mujeres tienen un rol crucial, sin embargo, casi la mitad, el 48% de las mujeres, rebasa más de los 65 años. Entonces, si tenemos que poner en contexto, son mujeres adultas que representan un motor de la economía, sobre todo en alimentos, y en el café, que bueno, es para nosotros una de las materias pues más importantes del corazón de nuestro negocio como un Escafé. Y creemos, bueno, en esta ocasión queremos celebrar a todas las mujeres que están alrededor del café que nos une. Entonces, creemos, nosotros como compañía, las mujeres del campo, las consumidoras también, todas las mujeres que estamos alrededor del café y lo que nos une, queremos celebrar. Y bueno, a partir de agosto ya empezamos con esta serie de conferencias donde lo que queremos es acercar a los consumidores, entre las mujeres que están en el campo que no solo son cafeticultoras, también tenemos agrónomas, de hecho, trabajando dentro del equipo en ESLE, y el consumidor. Entonces, esta iniciativa que se llama El café que nos une, es una campaña que se lanza a partir de agosto formalmente, pero ya estamos empezando con esta serie de conferencias y el objetivo es que nuestros consumidores, bueno, conozcan a todas aquellas mujeres que están alrededor del café e incluso hombres también cafeticultores también van a estar en esta campaña y es, bueno, celebrar esta labor loable, pero además incentivar para nosotros el relevo generacional es clave porque la mayoría de nuestras cafeticultoras tienen arriba de 65 años y entonces inspira a las mujeres, a todas las que formamos parte o ponemos un granito de café en esta cadena, bueno, que se siga, que se siga enalteciendo y que invita a otras mujeres a formar parte de este, de esta cadena increíble. Claro, Romy, bueno, y además, ¿sabes qué? Qué importante es que ustedes estén apoyando porque precisamente pues el café, México es tan rico, que es lo que decimos, ¿no? Pero desgraciadamente en estos lugares donde están los plantillos de café, pues, la economía es muy extraña, en estos lugares que están llenos de naturaleza, de vida y todo, también están las poblaciones con menos recursos que hay en nuestro país, ¿no? Que esto debería de, no debería de ser así la matemática, pero así lo es y qué importante que ustedes estén trabajando con todas estas mujeres que a fin de cuentas, pues, bueno, ya llegarán a esta edad en que ellas estén dando, como dices tú, este relevo generacional a todas estas niñas y niños que pueden tener un trabajo, ¿no? Que pueden accesar a estar ya en la cadena productiva cuando ya tengan edad, hayan salido de la primaria, de la secundaria y qué bonito que así esté haciendo y qué bonito que ustedes lo estén haciendo con ellos. Sí, totalmente, Rose. Y a este punto, hoy en Planes Café, únicamente le compramos el 35% de los productores a los que les compramos son mujeres, pero nosotros queremos que este número siga creciendo y lo decías muy bien, en México tenemos cinco grandes regiones productoras de café que es Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y desgraciadamente son muy ricas en naturaleza, pero son zonas rurales con difícil acceso a servicios y donde la productividad es clave porque hace la diferencia en la economía de estas mujeres y de sus familias, porque además estas mujeres están tomando roles como jefas de familia llevando sus fincas y digo, para mí, como al ser mujer, bueno, es además un placer trabajar con ellas y un orgullo, son inspiración para muchos, pero ellas están haciendo la diferencia en sus familias y en sus comunidades y una de las grandes iniciativas que nosotros tenemos, como lo dijiste, es la productividad y tenemos un rol claro donde Planes Café llega a través de prácticas sustentables en cultivos y en agricultura, lo que buscamos es que sus cafetales sean hasta tres veces más productivos, entonces, ¿cómo los ayudamos? A través de nuevas plantas, renovación de cafetales, prácticas, pero lo que hacen es que su productividad se puede llegar a multiplicar por tres, entonces, no les pedimos que compran un terreno más grande, sino que inviertan en su propio cafetal y al tener esta productividad incremental, bueno, pueden hacer que su negocio siga creciendo y ellas son pilares de familia, son pilares de comunidades, entonces, bueno, es nuestro granito de café para esta iniciativa y para las mujeres y para México. Exacto, y ya para terminar este espacio contigo, solamente quiero decirles que más de 80 mil productores han sido beneficiados, se han repartido 32 millones de plantas mejoradas de café que son hasta tres veces más productivas y se han renovado más de 1,400 hectáreas dando más de 83 mil sesiones de capacitación en prácticas de producción sostenible. Qué maravillosa labor de tu equipo, del equipo, del equipo de Nescafé, este plan Nescafé la verdad es que es una belleza. Romy, por favor, hemos de estar muy en contacto para seguir platicando de esto. Por supuesto, las veces que quieras y bueno, hay muchas mujeres detrás y muchos hombres también trabajando detrás de Plan Nescafé, ya llevamos, te digo, desde el 2010 lo lanzamos, entonces este es nuestro onceavo año de aniversario y la verdad es que la ambición es mucho más grande, la ambición es que para el 2025 vamos a tener el 100% de nuestro café, va a ser socialmente responsable, entonces, muy bien, ya es el 40%, pero vamos por ese 100% y ojalá que tengamos, te agradecemos mucho el espacio Rose porque ha sido una conversación muy rica, ojalá que también la acompañes de un rico café. Exacto, mira, además aquí lo tengo, estaba preparada. Muchas gracias mi Romy, estaré contigo para muchas otras cosas más. Un placer a ti y a tu audiencia, gracias. Gracias Romy, un placer, chao.